9 y 52 minutos. Último bloque de este tramo de desayunos informales. Próxima entrevista. Sí, nos vamos a ir por Zoom a España, donde tenemos conectado a Paul Sempere, especialista en inteligencia artificial. Todos los días, cada vez que hacemos algo en internet, en servidores que están en distintas partes del mundo, queda acumulada una cantidad de información que, mediante la inteligencia artificial, puede ser utilizada para diferentes fines. Vamos a hablar de esto ahora con un experto en inteligencia artificial. Bienvenido. ¿Cómo estás, Sempere? Muchas gracias por tenerme. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Usted se especializa en el uso en finanzas, pero antes de pasar a ese punto, ¿para qué se puede utilizar en todos los datos que quedan acumulados en los servidores con la inteligencia artificial? ¿Qué usos pueden tener, aparte de ir a las finanzas, a donde vamos a ir en unos minutos? Bueno, pues la verdad que tiene múltiples usos. De hecho, hoy en día, todo el mundo, aunque no lo sepa, está utilizando inteligencia artificial basada en múltiples datos, tanto personales como no personales. Si utilizáis teléfonos móviles, si utilizáis webs como Instagram, como TikTok, como aplicaciones de ese estilo, todas, Netflix, Amazon Prime, todas estas se utilizan por debajo sistemas de inteligencia artificial para recomendar productos, para personalizar anuncios, para analizar riesgos, en el caso de las finanzas, que hablaremos después, para hacer forecasting de cualquier tipo, por ejemplo, si van a subir los precios de los billetes de avión, realmente cualquier uso que implique la búsqueda de patrones y la utilización de esos patrones para una acción del tipo que sea. El número de casos de uso y el número de aplicaciones es grandísimo. En los últimos tiempos hemos visto algunos casos de generación de texto, generación de imágenes, incluso generación de vídeo en base a frases que podemos escribir, como Dali o como Stable Diffusion. Cada vez aparecen nuevos casos de uso y, en fin, está siendo una revolución a nivel mundial. Y a nivel de las finanzas, ¿cuál es la aplicación que tiene? Bueno, pues también múltiples. Ya he citado alguno, como el análisis de riesgos, cuando se va a hacer una inversión o cuando se va a dar una hipoteca a un cliente. El analizar si esa potencial inversión o esa potencial acción, sea cual sea, desde el punto de vista financiero, va a tener un riesgo, dadas las circunstancias actuales de ese momento. Pero también forecasting desde el punto de vista de, bueno, pues, evolución de precios, evolución de regímenes financieros, análisis de mercado, cuando no se tiene claro, por ejemplo, donde algo tan sencillo como que puede también hablar del tema del marketing en general, sobre dónde abrir una sucursal financiera, dónde es la mejor opción. Y la... Eso también podría utilizar patrones. ¿Y la inteligencia artificial puede advertir algún riesgo vinculándolo con las finanzas? Sí, 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 totalmente. De hecho, muchos de los sistemas que se utilizan, se utilizan muchos a la vez, no es solo un sistema, pero uno de los más habituales es predecir grandes caídas en una inversión y ver el potencial riesgo que hay en cada punto del tiempo para salirnos a tiempo de esa inversión. Es un caso de uso muy, muy habitual y que se aplica en multitud de bancos y entidades financieras en el mundo. Y te lo pregunto a la inversa, ¿puede la inteligencia artificial sugerirnos dónde invertir? ¿Y fiarnos de esa sugerencia? Sí, eso es más difícil. Eso es lo que intentamos en muchas empresas, entre otras donde yo trabajo, en iPerformance. Y bueno, sí, la idea es que si podemos predecir una caída, también deberíamos poder predecir una subida. Entonces, bueno, es un sistema muy complejo porque el mundo financiero es muy ruidoso, muy volátil, muy cambiante en el tiempo. Y bueno, la inteligencia artificial busca patrones. Si no hay patrones o los hay, pero son muy débiles o muy poco frecuentes, es más difícil y más complicado encontrar ese tipo de patrones y por tanto de poder hacer una predicción en un periodo de tiempo aceptable. Pero bueno, lo estamos intentando porque creemos que hay suficiente información, cada día hay más, desde múltiples fuentes de datos, no solo el dato de los precios de las acciones o de la gasolina o del gas natural o del trigo, sino en muchos otros sitios, desde las webs, desde foros, desde noticias, hay un montón de fuentes de datos donde esa información está y creemos que hay patrones que son explotables en el tiempo para aprovecharlos y crear mejores soluciones financieras. ¿Y esta inteligencia artificial vinculada a las finanzas, la podemos usar de manera individual? Es decir, yo quiero hacer una inversión, ¿la utilizo por la mía o tengo que pedirle asesoramiento a una empresa o a alguien que maneje este asunto? Normalmente habrá un intermediario, normalmente será a través de profesionales en el sector que no solo saben utilizar los modelos de inteligencia artificial que acaban haciendo estas predicciones, sino que saben integrarlos dentro de una solución financiera. Solo lo que nos da el modelo normalmente no es suficiente para crear esa solución de inversión, ese portfolio de inversión. Lo que sí que se suele hacer es que las plataformas de los diferentes bancos, a través de sus aplicaciones móviles o sus webs, pueden llegar a ofrecer recomendaciones de, bueno, si quieres entrar en el mundo de la inversión retail, que sería desde el punto de vista de usuario, lo que haríamos nosotros personalmente, no una institución grande, bueno, pues esto son las 15, 20, 50 recomendaciones de las potencialmente mejores compañías dentro de tres meses, por ejemplo. O sea, sería un caso donde nosotros podríamos utilizar la inteligencia artificial, pero de manera indirecta, porque ya nos darían esas predicciones o esas estimaciones de riesgo o de potencial crecimiento integradas dentro de una plataforma que nos facilita el consumo. Al final, los modelos tienen que poder utilizarse. No solo es que sean buenos o sean malos. Necesitamos poder aplicar la inteligencia artificial, igual que se hace en medicina, por ejemplo, para la detección de enfermedades o en ingeniería, para mejorar diseños de piezas. Es decir, hay que poder aplicar lo que sale del modelo, pero lo que el modelo nos provee, y en el caso de las finanzas, no es diferente, y por tanto, normalmente necesitaremos a alguien que nos oriente o nos guíe. Paus, en Pérez, muchas gracias por esta puesta a punto en lo que puede hacerse con la inteligencia artificial en el mundo de las finanzas. Gracias. A vosotros, un placer. Muy amable, gracias. Adiós. Muy bien.